Hoy gocé mucho, viendo a Julito Jacín y su hijo Michel. Michel, porque realmente, yo digo que gocé porque era un tema que yo aquí, en medio de la campaña, mira, yo lamento no haber grabado eso, porque era que yo, por coincidencia, aprendí la televisión estando acostado, cosas que casi nunca lo hago, oigan qué coincidencia, y estoy viendo televisión, men, acostado, y me salió ese canal, yo a veces lo veo, pero hoy fue que me salió, y más en la mañana, que yo no veo televisión tempranito, sí, yo no veo televisión tempranito entonces, porque yo hago ejercicio, hoy no fui a hacer ejercicio, sí, y entonces, este, Michel Jacín planteó algo que yo, y me relajaban, él dice que él conoce, familias que están al borde de la locura, familias plebeístas que, entre el marido y la esposa, tienen su edo, de alrededor de 200 mil pesos, y entonces, buenas tardes, buenas, todo eso que está pasando ahora, en general de mi nieto, esto lo bautizó un 3 de tiempo, yo ni entendí nada, bien, vamos a coger un break, para yo narrarle esto, resulta, que dice Michel Jacín, de gente, que yo lo decía aquí en la campaña, usted verá gente poniéndose malo, y puse ejemplo de algo que yo vi, cuando el PRD, tenía el ayuntamiento de la capital, que lo pedió de Roberto Salcedo, una muchacha que yo conocí, que le dio un patatú, cuando le dieron la cancelación, y dice Michel Jacín, que gente, que el esposo, le entran 100 mil y pico de pesos, la esposa, 50 o 60, entre los dos, redondean 200 mil pesos, a ver un cambio de gobierno, entonces, que es un grupo, dice él, que no acumuló riqueza, que vivían bien, se daban la gran vida, porque una gente, una familia, verdad, que le entran 200 mil pesos, va a vivir bien, se va a dar su buena visita, a un restaurante, va a pasear, va a vivir cómodo, pero quizá no le da, para ahorrar, y dice que, que él conoce gente, y yo lo decía aquí, y a mí me llamaban, peledeítas, que decían, Omar, pero vete, oye, estamos hablando, de Michel y Julito Jacín, que son, dos peledeítas, o que apoyaron al PLD, y apoyaron al PLD, y ellos dicen, que están al borde, de la locura, yo le decía, ustedes verán, y todavía no es nada, cuando comienzan a salir, de esa gente, que tienen esos salarios, en alto, y que, porque ese tipo no, ese tipo que gana, ese Fernando Rosa, 521 mil pesos, por lo que denunció, Luis Abinader, de la corrupción que hay, el Estado se va a ahorrar, más de 3 mil millones de pesos, con esa medida, más de 3 mil millones de pesos, que no es paja y coco, señores, yo creo que es una medida, que hay que apoyarla, de manera contundente, y Luis ha querido sanear, y que bueno, que bueno, y hay que felicitarlo, porque, ese clientelismo, aberrante, tú sabes lo que, dice Ricardo Nieves, que aquí hay 25, ministros sin cartera, ganando 250 mil pesos, señores, pero eso no puede ser posible, yo todavía, ni le creo a Ricardo Nieves, 12, pero, y que pensó el PLD, que el Estado era, pero eso no puede ser posible, señores, 25 personas, y que con el cargo, de ministro, sin cartera, pero oigan esto, dice Julito Jacín, que fue una de las cosas, que yo no sé, porque Danilo, Danilo es tigre, Danilo, Danilo se dio cuenta, porque el presidente de la república, es el hombre más informado, como este es un país de oportunistas, y de arribistas, que aquí hay gente, que te juegan varias bases, al mismo tiempo, te juegan varias bases, Danilo, se dio cuenta, que ese grupo de asesores, y secretarios sin cartera, que canceló, una gran parte, se la estaba buscando, con Abinader, pero, Danilo, para que se supiera, que ellos cobraban, lo canceló, dice Julito Jacín, le dio un pellico, claro, porque, ven acá, si usted se ha pasado, 12 años, 16 años, mamando la teta, también quiere, en un nuevo gobierno, seguir el mismo derrotero, pero, por Dios, pero lo mucho, hasta Dios lo ve, se pasan 16 años, con el PLD, porque son tigres, y, y, y eso es propio, de, de, de carnaval político dominicano, gente que están, jugando, dos bases, y, están allí, y, y cuando ven, una posibilidad, de que el barco, se va a hundir, ahí comienza, entonces, Danilo, para que conocieran, porque, es verdad, de esa lista, que yo la tengo aquí, de esa lista, yo, les soy sincero, ahí hay gente, que yo me quedé, sorprendido, sorprendido, que yo ni me imaginé, que esa gente, suelo todo, de 200 mil pesos, para allá, mírenlo aquí, los tres decretos, mírenlo ahí, ahí va, cancelando, por ejemplo, mira aquí, mire que personaje, aparece aquí, queda derogado, el artículo 1, del decreto, 659, guión 2, del 22 de agosto, del 2002, oye, Hipólito, nombró este, y venía, desde mi 2, quien es este, Freddy Magluta, hermano de Jacob Magluta, desde el 2002, queda derogado, queda derogado, el artículo 1, del decreto, 377, guión 08, del 25 de agosto, del 2008, mediante, cuál fue designado, el señor, Fulvio Andrés, Lora Pérez, como secretario, de estado, sin cartera, y ahí hay una lista, vean, vean, ahí hay 40, ahí hay 40, vean, 40, 40, 44, el dinero que usted y yo pagamos de impuesto, el dinero que usted y yo pagamos de impuesto, el gobierno, haciendo politiquería, haciendo clientelismo, y el sistema de salud colapsado, y muchísimas calles, sin afaltar, y mira esos infelices de obras públicas, tres meses y no le pagan, que son reales trabajadores, oye, lo que el PLD, construyó en este país, es una verdadera querosidad, de injusticia, de privilegio, o sea, una casta, una casta superior, como en los tiempos de la India, de la vieja India, eran castas, esa casta estaba por encima, de lo de abajo, eso fue lo que el PLD construyó aquí, un partido de que de liberación nacional, que fue el objetivo que Juan Bosch planteó, para crear ese partido, y miren en qué ha devenido, y le estoy diciendo, y vivo diciéndolo, aquí no se sabe el 10%, ojalá, y vamos, vamos a hacer, vamos a mantener una actitud de lucha, para que el país conozca a fondo, toda la diablura que esta gente han hecho.